Espacio ofrecido por Piso Zeus. Bueno, lo primero es volver a saludar al vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, agradecido de su presencia, por supuesto siempre es un placer recibir a los cargos, sobre todo de tanta importancia como el que ostenta una persona que conoce a la provincia de Ciudad Real a la perfección y al dedillo. Y por supuesto hoy conmemoramos una fecha que yo creo que no se va a olvidar a nadie, yo creo que todos tenemos en la memoria y en la memoria reciente y fresca donde estábamos, que estábamos haciendo y sobre todo que esas sensaciones vivimos aquel 11 de marzo, un 11 de marzo en el que se puede considerar que se marcó un antes y un después en el que murió mucha gente por una causa muy injusta y en la que recordarlos es lo menos que podemos hacer. Aquí en Tomelloso vamos a descubrir en pocos días una placa en recuerdo de la víctima que era Tomellosero, nuestro vecino Florencio que falleció y que en su día se le puso un nombre y se puso una placa pero que por actos vandálicos ha decidido reubicarla en un sitio en el que desde luego honre la memoria de un vecino de Tomelloso que falleció aquel 11 de marzo. Desde luego mandarle un afectuoso y un sincero abrazo a todas las familias de los fallecidos y no solamente a las familias de los fallecidos sino también a todas aquellas personas que sufrieron en ese accidente, sufrieron en aquel atentado terrorista y que hoy en día pues seguro que estarán llenos de memoria, estarán llenos de recuerdos y estarán sufriendo la memoria de lo que sucedió hace 20 años y no debería haber sucedido nunca. Me sumo a las condolencias y sin duda a los afectos hacia los familiares de casi 200 víctimas a los que se les truncó la vida y para los que tenemos todo nuestro recuerdo y nuestro cariño. Se trata del atentado terrorista más vil que jamás hemos sufrido en España y mira que en este país conocíamos la barbarie terrorista y mira que en este país llevábamos años y años lamentándonos de las acciones de una banda terrorista como la etarra. Pero lo cierto es que los yihadistas, los radicales islamistas con este atentado del 11 de marzo de hace 20 años superaron con creces todo el horror que puede ser imaginable. Y en este sentido hoy lo que tenemos que hacer es reivindicar la memoria de las víctimas, el afecto, el apoyo a los familiares y también el compromiso de todas las instituciones por la democracia, por la libertad y contra el radicalismo, los extremismos y la barbarie terrorista. Sea esta del origen que sea. Por suerte en España ya se acabó con la banda terrorista ETA que tanto dolor causó en este país durante muchos años y ahora los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han conseguido mantener a raya el terrorismo islamista en nuestro país. Es verdad que tenemos que cruzar los dedos, es verdad que nunca se puede dar por extinguido este terrorismo porque sigue latente en otros lugares del planeta, pero es verdad que hoy tenemos una sociedad, la española, que puede disfrutar de momentos y de circunstancias de paz como no se podía hacer hace 20 años. De manera que en el recuerdo y en el dolor por las víctimas, en el afecto a los familiares, podemos también celebrar que hoy ya nadie defiende en este país la barbarie terrorista, por supuesto de la banda ETA porque se acabó con ellos y también nadie defiende por suerte la barbarie islamista a la que tenemos que seguir persiguiendo desde las vías y los medios policiales y sin duda generando una cultura de la paz entre el conjunto de la población y de manera particular entre los más jóvenes que en algún momento en sociedades tan polarizadas pueden extremarse. ¡Gracias!